¡Órale, profesor! Aguanta todo. ¿Cuál dinero? ¿Se va o se queda? ¿Yo tengo que empezar? Sí, 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 profesor. Pues no anda ladrando y guau, 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 guau. ¡Órale! Se queda. Se queda. ¿Por qué? Yo creo que se debe de quedar. Es un goleador de los mejores que ha venido. Ha andado bien. Esta temporada no ha andado bien. Pero yo creo que este jugador es... En México es un muy buen goleador. No tan bueno como Henry Martín, pero... ¿Qué tiene que ver ahorita Henry Martín? A ver, ¿qué tiene que ver Henry Martín? ¿Qué recibes? ¿Cuánto recibes más o menos? Nada, profesor. ¿Cuánto te pagan? Bueno, entonces no lo saques. Ya hablamos de él. Ya es el goleador. Y todos somos felices. No lo saques ya. Dos. ¿O te van a pagar? ¿Cuánto te van a pagar? Cinco. ¿Te van a pagar? Seis. ¿Cuánto te van a pagar? ¿Siete? Ocho. Te van a pagar todo eso. Ha noqueado, profesor. ¿Te van a pagar todo eso? A mí. Bueno, bueno, pues... Profesor, profesor, ¿cómo me dice que yo voy a recibir dinero? Voy a tener que demandarlo por difamación a usted. Te emocionas, te emocionas a hablar de tantas cosas de esas. ¿Cuánto le paga a usted dinero? Pues eso, aguántala, aguántala. Dinero es buen jugador. ¿Cuánto le paga a usted? ¿A quién? ¿A usted? ¿A quién? ¿A usted? ¿Dinero cuánto le paga a usted? Para hablar bien de él. No, pues no lo preguntaste tú por él. Yo estoy contestándote nada más de eso, de dinero. Se queda. Bueno, a ver, entonces, además, Henry Martínez de la misma representación de Alexis Vega. Alexis Vega, ¿cómo le doy duro? No diga, no diga, por favor, cosas que no son, profesor Mario Carrillo. Beto, ¿se queda dinero o se va? Yo creo que yo lo quitaría. ¿Tú lo quitarías? Sí, a mí no me convence, no me parece un extraordinario centro delantero. Me parece un centro delantero cumplidor, no un centro delantero top, no un centro delantero extraordinario que marque una gran diferencia. Escuche, profe. Y, sin embargo, yo matizaría a Álvaro porque tiene contrato. Entonces, tiene que quedar y todo parece indicar que Mohamed se lo quiere quedar para el próximo torneo, pero yo no apostaría por dinero para el próximo torneo. Ok, sí, es poco práctico que se vayan todos, evidentemente, pero bueno, es un ejercicio. ¿Escuchó, profesor, a Beto Murrita? Es mi compañero. Ok. ¿No le quiere contradecir? No, lo que dice es perfecto. No, no, entonces, acepta lo que dice él, ¿no? Claro que sí. Entonces, se tiene que ir dinero, profesor. Le respeto yo a él, su opinión es muy válida. Entonces, se tiene que ir, como dice Beto. No, no, no. ¡Oh, qué le cansa! Es que él no es entrenador de fútbol, entonces, sí. ¡Uh! ¿Y por eso no puede opinar? No, no, por eso él lo opinó y lo respeto. O sea, ¿por qué no es entrenador, no sabe? Entrenador, yo veo otras cosas. Tú eres competitivo comiendo tacos, eres competitivo. Ahí sí eres bueno. En esto no... Yo veo otras cosas, profesor Mario Carrillo. ¿Usted qué dijo que... Aguántala. Aguántala, 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 profesor. No se vaya a desesperar, ¿eh? No se vaya a desesperar, ¿eh? Aguántala, aguántala. Ok, perfecto. ¿Usted qué dijo? Que Alexis Vega era un gran jugador, tres goles. Rafa, ¿se va o se queda dinero para ti? Ah, para mí se queda. Se queda, ahí, dos contra uno. Bien. Gustavo del Prete, Beto. Estamos hablando de tres argentinos, un colombiano y un mexicano en esta lista. Yo lo dejaría, yo lo dejaría. ¿Por qué? Creo que en medio de este marasmo y esta situación complicada del equipo de los Pumas, con tres entrenadores en poco tiempo, no se le ha podido ver en plenitud. Yo sí lo dejaría para el próximo torneo. Pero no lo has visto en plenitud y lo quieres dejar, Beto Murillo. Bueno, por eso mismo, yo creo que... ¿Ya mostró lo que tenía que mostrar, Beto? No, es que precisamente creo... ¿Entonces cuánto lo vamos a esperar? Pues sí, es lo malo de estas contrataciones que no son rimbombantes o extraordinarias para un plantel mediano como es el universitario, pero yo sí lo esperaría un poquito más. Me parece que tiene condiciones como para esperarlo un poquito más en el fútbol mexicano. La máquina de lesiones del Prete. Rafa, ¿se queda o se va para ti? No, para mí se debe de quedar. Ok, ¿por qué? Porque yo creo que este torneo, que para calificar el torneo hay que hacer un análisis realmente de lo que fue el torneo. Primero empezó a jugar por dentro, contrario a como lo hacía con Lillini, y fue mucho mejor jugando por dentro que jugando por fuera. ¿No ha roto la liga? No, es un jugador... No, claro que no. De este equipo no la rompió nadie. ¿No es la sombra del...? No, 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 espera. Pero es un jugador que tuvo una lesión que lo tuvo fuera dos partidos. Tuvo dos suspensiones que provocaron tres partidos de suspensión. El primer castigo quedó un partido fuera, el segundo quedó dos partidos fuera. Cuando llegó el turco, Mohamed no lo tomó de inicio en cuenta, de acuerdo al parado que decidió el turco. Entonces yo creo que mostró en este torneo... Sí, no, pero espérame, en un equipo que tuvo una serie de inconvenientes todo el torneo, también hay que destacar los momentos buenos del torneo. Por eso yo lo dejaría también. Es un jugador que tiene... Pues la verdad, tiene características que no es tan fácil encontrar, ¿no? De acuerdo. Jugando por dentro. Dos votos para que se quede. Eduardo Salvio, profesor Mario Carrillo. La máquina de lesión es Salvio, la ex figura del Benfica. Se queda. Que Boca dijo, llévenselo, llévenselo. Que se quede. ¿Por qué, profesor? Yo creo que hay... Son volantes que no hay, no existen posiciones. Y yo creo que él, con un buen trabajo, con una buena exigencia, puede ser un jugador que marque diferencia. ¿Con una buena exigencia? ¿Con un buen trabajo? Sí. O sea, ¿no tuvo este torneo un buen trabajo? Pues, no sé qué tuvo, pero... No, tuvo una lesión que estuvo fuera de cuatro partidos. Sí, sí. O sea, ¿está diciendo que Rafa Puente Hijo no lo trabajó bien? ¿Qué tiene que ver el hijo de Rafa Puente Hijo? Pues dice que con una buena exigencia, con un buen trabajo. ¿Qué está diciendo usted? Un trabajo físico, físico para que esté fuerte, porque lo vi esporádicamente generó cosas bien interesantes y otras, ¿no? Igual del prete. Esporádicamente. Igual del prete. Rafa, que se vaya o se quede. No, para mí se tiene que quedar. Ok, dos. Ahí ya se queda la máquina. César Huerta, Beto. Me encanta. Su dinámica, su aportación, su compromiso. Lo veo mucho mejor que en otras etapas de su todavía corta carrera. Yo lo dejaría sin duda. Con condiciones... Muy buenas. Y con mucho... Participativo, dinámica, mucho que desarrollar todavía. Buen jugador mexicano. Otro inconveniente. Arrancó el torneo lesionado. Sí, claro. En un equipo de primera división todavía vamos a esperar que desarrolle Beto. Con Necaxa expulsado. Sí, es un jugador joven que todavía... Digo, no abundan jugadores mexicanos de estas características tampoco. La verdad. Yo creo que Huerta tiene muy buenas condiciones. Yo lo dejaría sin duda para el próximo torneo. Profesor. Yo opino igual. Con su melena. Yo lo dejaría. Dos, ahí dos. No, pues se van a quedar todos, ¿eh? Se van a quedar todos. Desde los más marcados, sí. Y no le ha alcanzado a Pumas desde hace varios torneos con esto. Ok. José Caicedo. Rafa. Ceballos se quede. Pues su exposición ha sido, la verdad, muy poca, nada más con el turco. Ahora, lo que hizo con el turco como contención, pero yo creo que a lo mejor tienes ahí material dentro de jugadores mexicanos como para... Entonces, que se vaya. Beto. Que se vaya, que se vaya. Ha pasado de puntillas. Inadvertido. Ha sido fantasmal su presencia en el fútbol mexicano. Jesús Molina, profesor Mario Carrillo. Molina, veterano. ¿Mande? No, Caicedo se puede quedar, se debe de quedar Caicedo. Yo lo dejaría. Ah, usted contradice a nuestros compañeros, ¿por qué? No, yo creo que él... Vámonos rápido, ya me pusieron la música. A ver, Jesús Molina, que se vaya o se quede. Levanten la mano a los que quieren que se quede. Nadie, que se vaya. Yo creo que Molina todavía tiene algo que aportar en el fútbol mexicano. Sebastián Sosa, que se vaya o se quede. Está lastimado. Se quede Julio. Se fracturó al final. No levantan la mano, que se vaya. Adrián Aldrete, levanten la mano a los que quieren que se quede. Se va. Se va de Aldrete. No, sí, todavía. Nicolás Freire, que se vaya o que se quede. Que se quede. Que se quede, dice Beto. Los demás, que se quede. Arturo, el Palermo Ortiz. Bueno, pero aquí que somos los directivos de Pumas. Que se quede. Beto, estas son las dinámicas de los shows. Que se vaya o que se quede el Palermo. No, que se quede. Que se quede. Beto. Que se quede. Que se quede. Que le levantemos la mano, yo le levanté. No, bueno, pues con esto mismo, Pumas va a seguir donde mismo, muchachos. Oh, bueno.